Acá hay 10 años de enorme esfuerzo, termina con la sanción de una ley, ya está la puesta en funcionamiento, ya está funcionando con científicos de todos los lugares del país y también misioneros. Acá tenemos una manadura muy calificada en genética. Y acá se está haciendo la ecología del futuro, porque acá se está conservando y preservando los ADN, las flores y las faunas de muchísimas especies. Uno para sanarlas en el caso de que tuviesen algún tipo de enfermedades, y segundo, sostenerlas cuando ya desaparezcan en la ecología del futuro. Esto es la ecología del futuro. O sea, es propiedad del pueblo de la provincia de Misiones, todo lo que se descubra acá se almacena, se cuida, se guarda, desde archivos digitales hasta la propia encima de hongos, lo que fuere. Todo es propiedad del pueblo de Misiones. Eso es muy importante saberlo porque esto es del Estado provincial, esto es del pueblo de la provincia y está pensado básicamente en el futuro, también en el ahora, porque se puede acá descubrir medicamentos también. O cómo hacer que el plástico deje de poluir, infinidad de cosas, digamos. Para que la provincia sea cada vez más bonita, más bella, más sustentable y con una ecología superadora. Pero básicamente pensando en el futuro, hay especies que se van a extinguir. Sí, pues con esto ya no hay más miedo a la extinción porque la va a tener crionizada en frío y va a poder restablecerse una especie que por ejemplo se extinguió. ¿Y esto representa dinero también para el pueblo de Misiones? Porque si se desarrollan investigaciones que generen lucro para los investigadores, también parte de ello queda para... Pero por supuesto, esto va a producir muchísimas divisas y más manoderas para la provincia de Misiones. Desde el punto de vista turístico, ni hablar, desde la conservación, desde el punto de vista de especies que son productivas, ni hablar, desde la eliminación de ciertas hormiguitas, la mutación de ciertas hormiguitas para que no produzcan daños ni enfermedades, también se hace desde acá, los beneficios que va a traer esto en la forma inmediata y práctica, por la línea práctica, va a ser directa. Y vamos a tener estándares internacionales, mejor calidad de vida para... Hoy a la mañana, ustedes vieron, se hizo la promesa del medio ambiente, que también es una ley, donde los chicos prometen cuidar su medio ambiente. Bueno, esta es una forma donde el Estado se autopromete conservar el medio ambiente para el ahora y para el futuro. No hay más especies en periodo de extinción, en la medida que nosotros lo sepamos, almacenarla. Esta es la primera etapa del inmediato, la idea es hacer una segunda etapa, estamos en ese proceso. Y además estoy muy orgulloso y muy contento y muy feliz y muy agradecido que haya venido Char Alberti, que es el padrino de esto, porque muchas veces la política no pone en agenda las cosas del futuro, pone solamente en el inmediato, que tiene que estar, por supuesto, en la agenda, pero también hay que poner en la agenda las cosas del porvenir, porque uno, me solicito que está así, cuando sea grande va a haber X ambiente, bueno, ese ambiente yo quiero, yo, Hugo Pazalacua, como vos y la gente que nos mira, quiere que es un ambiente mejor, más sano, menos poluido, sin petróleo, digamos, bueno, con una especie que sean felices, que tengan una larga vida, que la vivan sanamente, animales, digo. Y esto va a ocurrir acá, acá, en Misiones, con mano de obra misionera, con dinero misionero, acá nadie nos dio nada, esto es producto del esfuerzo y la buena administración del pueblo de Misiones, de sus recursos. Yo estoy orgulloso de que haya venido Charly, porque él insufla energía, mucha polenta, le pone pimienta a la cosa, cree en lo que hace, y nos pone en un plano, además, internacional. Estas juras que hicimos hoy en la mañana, ya se replica en México, en Chile, en otras provincias, bueno, de pasito vamos haciendo, desde Misiones, de la modestia que somos, chiquititos como somos, estamos dando un buen ejemplo hacia afuera. Y el Inmibio, que es único en el país, es único en el país, y tenía que estar puesto acá, porque Misiones, acá nosotros conservamos el 52% de la biodiversidad de la flora y de la fauna, entonces es una tremenda responsabilidad, y había que hacerse cargo, y hacerse cargo es esto, el cuidado científico, científico, eso es el Inmibio. Me imagino que como gobernador que ha apostado mucho a la educación en la provincia de Misiones, debe sentir un orgullo de ver a muchos jóvenes que están aquí, que hoy son profesionales, y que son de nuestra provincia, y que se formaron en nuestra universidad pública. En nuestra universidad pública, sí, son todos egresados, todos, absolutamente todos, son egresados de secundarios públicos y de universidad pública. Uno de Buenos Aires, todo el resto son de la Universidad Nacional de Misiones, son científicos muy calificados, hicieron otra experiencia, pero además son muy jóvenes, con la mente muy fresca, muy leídos, con la última novedad tecnológica, además nuestra universidad pública es de excepción, como todas las universidades, pero la nuestra de genética es como especial, la facultad de ciencias naturales y química, y ahí está la carretera de genética, hay bioquímicos también, en fin, hay gente que nos va a hacer más lindo el porvenir. Yo creo que la reflexión es que todos tenemos que ser autogestionar nuestro medio ambiente. El medio ambiente no es solamente, unos enfocan en el árbol, en los bichitos, en el microambiente, en el macroambiente, pero también es no tirar papeles al suelo, eso también es cuidar el medio ambiente. Usar bien el agua, como hacían los chicos hoy en la escenificación, eso también es cuidar el medio ambiente. No polubir con el auto, eso también es cuidar el medio ambiente. O sea, hay infinidad de cosas que podemos hacer diariamente todos los días, y es bueno que sea desde la escuela, que se está haciendo, inculcar eso. Y eso también es en la practicidad, en la practicidad cotidiana, no tirar cosas al río que no sean biogradables. O sea, hay una cantidad de gestos diarios que tenemos que harían más amigable el ambiente. Eso también es cuidar el medio ambiente. Esa es la reflexión. El Estado hace lo posible desde este instituto, que es una maravilla nacional, desde nuestros colegas docentes, desde muchos lugares, desde la intendencia, de donde fuere. Pero también el ciudadano, la piel común, que está todos los días trabajando, también tiene que colaborar, digamos, porque si no esto es imposible. Es una tarea de todos, absolutamente de todos.